Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Seguimos con el tema de la sucesión apostólica. En ocasiones hemos podido escuchar de que en la Iglesia los obispos son los sucesores de los apóstoles. Pero para algunos les cuesta ver esa relación. Sobre todo, ¿por qué no se llaman apóstoles? ¿Por qué se llaman obispos? Bueno, ¿qué ocurrió? Básicamente, recordemos que Jesús establece doce apóstoles. La palabra apóstoles significa básicamente enviado. Jesucristo decide y como habían doce tribus de Israel, establece las doce columnas sobre las que fundaría el nuevo pueblo de Dios, los doce apóstoles. A partir de allí, el ministerio apostólico, que fue determinado directamente por Jesucristo, cumple con su misión de ir a predicar el Evangelio. Cuando empiezan a predicar y fundar comunidades a lo largo de la geografía del mundo conocido, se da una situación. Ellos se percatan que efectivamente no podían quedarse a cargo de todas las comunidades. Y también se daban dos situaciones. Una, por un lado, era la pequeña comunidad, pero también habían comunidades pequeñas que se agrupaban, podríamos decir, en sectores. Para esas áreas donde habían varias comunidades que tenían que dejar a alguien que las ayudara, las orientara, las formara, las guiaras, ellos nombran a encargados de ese grupo de comunidades, pero ya no le volvieron a llamar más apóstoles. A aquellos que nombraron le empezaron a llamar obispos o episcopos. ¿Cómo aparece claramente si buscamos en la Escritura? Busquemos en la Escritura. La Palabra de Dios nos dice, en el texto de 1 Timoteo 3.1, dice así, Es cierta la afirmación, si alguno aspira al cargo de episcopo, recuerden, 1 Timoteo 3.1. Entonces, efectivamente, estos episcopos son los llamados a continuar con la misión de los apóstoles, de custodiar, vigilar, guiar al pueblo de Dios en este grupo de comunidades que le quedaba a su cargo. De esta manera, teníamos ya aquellos que iban a continuar con la misión de los apóstoles. Y evidentemente no podían ser doce, porque la iglesia estaba creciendo, su número fue incrementando. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias. Gracias.